Primero fue el proyecto innovador de empleo Milma, luego vino el proyecto Vulcano y la designación de Fuenlabrada como Ciudad Europea de Deporte. Ahora Europa ha vuelto a confiar en Fuenlabrada una vez más. En esta ocasión la Unión Europea desarrollará conjuntamente con nosotros una decena de proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y también con la implantación de nuevas tecnologías. Se trata de proyectos con un valor de 6 millones de euros que estarán financiados al 50% entre Europa y el Ayuntamiento. Mirar a Europa es una de las líneas estratégicas de mi gobierno, no solo para captar financiación sino también para llevar a Bruselas la voz de Fuenlabrada. Mi objetivo es que Fuenlabrada siga en la mesa de las grandes ciudades europeas.